Buenas noches, tardes y días donde se encuentren. Bueno, estamos en el Centro de Estudios, José Manuel Estaba, la Gran Fraternidad Universal. Esta es la clase 24, ¿no? Lase 24 sobre los libros y ciencias sagradas, sus secretos. Y hoy día vamos a ver un tema muy importante que es no polémico, pero es un tema que a muchos les fascina y les va a gustar mucho, estoy segurísimo. Que es sobre Adán y Eva, el primer hombre, el primer hombre que apareció sobre la Tierra. Pero no desde el punto de vista religioso, vamos a verlo desde dos puntos de vista. Si no alcanzamos el punto de vista iniciático, primero vamos a ver el punto de vista esotérico. Y después, desde el punto de vista iniciático, que es lo que se transmite de labio a oído, lo que se transmite en las escuelas iniciáticas. Ahora, quiero hacer una aclaratoria antes de que terminen de llegar algunas personas más que creo que van a venir o una persona más. Una aclaratoria muy importante. Nosotros no estamos estudiando religiones. Yo no soy, soy arreligioso y apolítico. Vuelvo y repito lo que siempre les digo a los amigos. Soy católico, apostólico de nacimiento y ecuatoriano. Nada es romano. Entonces, soy universal, porque la palabra católicos viene del griego que significa universal. Lo mismo me da estar con un maometano, que con un hebreo, que con un de la tradición de América, que con un jainista, que con un budista, porque todas las religiones hablan el mismo idioma. Nosotros, los seres humanos, somos los que hemos desvierto, o sea, cambiado todo el tema. Y cada uno, de acuerdo a sus conveniencias, para adquirir qué? Poder y adquirir seguidores. Entonces, ese no es mi campo. El campo de un estudiante de iniciación, como en mi caso, es universal. Es de ir disipando tinieblas. Esa es la misión de un gurú, de un maestro. Ser disipador de tinieblas. Donde hay oscuridad, poner un poco de luz. Y todo esto de aquí no se transmite, ni en las escuelas escolásticas, ni en las religiones, ni en las escuelas esotéricas. Esto solo se enseña en las escuelas iniciáticas del pasado, que ya vamos a ver cómo se originaron al hablar de este tema, y las escuelas iniciáticas actualmente, que fueron nuevamente reabiertas, después de estar en los últimos dos mil años cerradas para el público. Bien, otro punto importante. Cuando hablamos de hebraísmo, o cuando hablamos de cábala, no estamos hablando de los hebreos. Por favor, entiéndase bien eso. Yo ya lo he explicado. Los hebreos son una tradición judaica, se puede decir, más que nada. Un pueblo judío, que es la mezcla de varias comunidades que se juntaron para estudiar lo que nosotros conocemos actualmente como el alfabeto o el alfabeto hebraico. Y el alfabeto hebraico no se origina de los hebreos. El alfabeto hebraico, en primer lugar, no es alfabeto. Esto, vuelvo y repito, son códigos. Y el idioma de los hebreos, el lenguaje de los hebreos, era el lenguaje puro de los egipcios. Ahora, pero me van a decir ustedes, no, pues si los egipcios son medios morochitos, y los judíos son medios rubios y con colores claros. Claro, porque cuando ellos se emigraron, cuando ellos tuvieron el problema en Babilonia, que los votaron gay, ya se juntaron con la raza aria y parten, bajaron con la raza semita. Entonces, la raza semita estaba al norte de Egipto. Y los Magelsa, que era una escuela iniciática que es lo que nosotros llamamos actualmente las escuelas de Moisés, de Moshe, enseñaron a ellos la sagrada tradición iniciática, se las transmitieron a sus líderes, a los sacerdotes hebreos. Entonces, se juntaron y unos se dividieron hacia el norte de África y otros se dividieron hacia lo que actualmente se llama Palestina. Acuérdense que los semitas y los arios se establecieron, los unos en la parte norte y parte de Asia, y los otros en Persia también, y los otros en lo que actualmente llamamos Europa, y parte de lo que es el Líbano. Entonces, hay una mezcla de todas estas comunidades. Y esto va a quedar muy claro con la clase que vamos a hablar hoy día, porque ahí nos vamos a dar cuenta que los judíos son hebreos, y que los hebreos no son judíos, pero sí son medio judíos. Entonces, la tradición hebraica viene de la tradición egipcia, y la tradición egipcia nace de la tradición de los atlantes, y los atlantes y América en una sola cosa, y tiene su base en las escuelas de los mayas, en las escuelas de América. Si ustedes, a ustedes ya les di el otro día los alfabetos secretos, ¿se acuerdan? Sí. ¿Ya? Ahí está el alfabeto de Metatrón, el alfabeto antiguo de los mayas, está una cantidad de cosas. Entonces, nos podemos, la de los atlantes, etcétera. Ahora, otros alfabetos que son también mágicos, que entre ellos está el árabe, que es una combinación de la escritura hindú con la escritura árabe, es el tibetano, el sánscrito. El sánscrito es una escritura mágica, creada por los iniciados del tibetano, y cada rasgo, cada símbolo que tiene, tiene una profunda sabiduría. Si Dios me da vida, me presta vida, vamos a ver eso mucho más adelante, y si me aguantan aquí también, lo mismo, para ver y analizar, y nos vamos a dar cuenta que todo está en el todo, que no es que el uno habla una cosa y el otro habla otra cosa, no. Las raíces, las sílabas de donde nacen las raíces de todos los idiomas, fueron nueve, y esas nueve sílabas están en todos los idiomas, lenguajes que existen actualmente. Fueron los primeros gritos del ser humano cuando alcanzó ese estado de humano. Cuando fue hecho, no Adán y Eva, porque Adán y Eva vinieron después. Entonces, el hombre fue creado del polvo de la tierra, dice. Entonces, al ser creado el polvo de la tierra, ¿qué es eso? Fue, emanó de la naturaleza, de la madre naturaleza. Bien, esa aclaración quería hacerla porque hay muchas, pero el otro día me escribió por ahí un judío y me dice, oye, sí, que no sé cuánto, le digo, mire, estudie, le puse, estudie cómo se formaron los babilónicos, estudie quién fue, quién fue la escuela en Melquiseded, estudie las escuelas semitas bajo el nombre o seudónimo de Abraham, estudie los mayas, estudie los incas, ahí está todo. Entonces, pero no se fanatice en su propia religión. Bueno, si usted quiere ir más allá del hebraísmo y descubrirse realmente lo que es, perfecto. Ahora, ¿por qué enseñamos Kabbalah? Porque la Kabbalah no es una ciencia hebrea. La Kabbalah es una ciencia antiquísima antes de que aparezcan los hebreos. La Kabbalah es la ciencia de los números y de los códigos y claves que se utilizan para escribir ciertos libros en épocas de oscurantismo. Ejemplo, la Torah. La primera Torah que se escribió fue en la etapa abrámica. Y los Abraham, los de esta escuela semita, la destruyeron porque había cambiado todo y cuando llega la escuela de Moshe, cuando viene Moshe, Moisés, los Majelsa, ellos crean o escriben otra Torah, que es la Torah que está en el Pentateuco. En el Pentateuco está la sabiduría de la Kabbalah completa, pero está todo escondido en claves. Y se utilizaron la guametría y la numerología para esconder todos los secretos que dice la Kabbalah. Entonces, ustedes no saben guametría, que es el uso de la, por ejemplo, la letra tal sale de la primera letra del Salmo tal, la primera letra combinada con la última letra y la última línea de esa de ahí. Entonces, ahí le va a salir el primer nombre de Dios, o sea, uno de los 72 nombres de Dios. Pero, Carlos, guametría con G. Guametría o guematría se escribe. Ya G, U, G, por ejemplo, dicen guematría, pero el nombre realmente, si lo transformamos, lo cambiamos del speaking English, yo creo que más suena como guametría. No con W. No, 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 es G, U, E, o sea, perdón, guametría, como suena, guametría o gematría. ¿Ya? Gematría, G, E, M, A, T, E, no sé cuánto. Entonces, y la numerología, ¿por qué? Porque cada letra tiene un número, tiene un número que, como dicen los cabalistas, es un peso, claro que es un peso, de conciencia, porque cada número tiene un estado de conciencia. Por ejemplo, el cero, ¿qué es el cero? ¿Es un número o no es un número? Es un símbolo numérico que representa la nada. Pero no tiene numeración. La nada no existe porque la nada no da nada. ¿Ya? No puede ser cuantificada. No, puede ser cuantificada y la nada no da nada. No existe. Existe, sí, un principio que es circular, que está dado por la fórmula pi. 3,1428 no sé cuánto, que es el verdadero, este, ¿cómo se llama? Es la verdadera numeración. Entonces, combinando esto de aquí, nos va a salir el número uno. ¿Y qué es el uno? Es el inicio. Es el principio. Podemos decir, miren, el cero es Aleph. Ustedes Aleph lo pueden bajar a la Tierra. Ahora, ya lo estudiamos. Pues esa es la primera letra. No es la primera letra. La primera letra es B. Acuérdense lo que explicamos cuando abrimos la letra Aleph. Aleph representa la divinidad, A y E. Entonces, el cero representa al universo. Por eso el sol, el símbolo es un círculo, pero le ponen un puntito en el centro, que es el universo en el, ¿cómo se llama? En el plano de la realidad, de la manifestación. ¿Ya? Entonces, de ahí sale el uno. ¿Y el uno qué es? Es el principio, es la unidad. Es el hombre que nace de la Tierra, de la Madre Naturaleza. De ahí viene el número dos, que es la dualidad de nace la mujer. Nace de un costado, pero no de un costado del hombre, porque el hombre representa a una raza. Adán representa, Ad representa a una raza. Y Am, invertido más, significa mar, agua. Son las razas de los Yeve, que estaban en las orillas del mar, en las orillas de las, al pie de las orillas del mar. Entonces, los Ad y los Am eran dos tipos de raza. Entonces, se dice que la, que Eva, por decirlo así, nació de un costado, ¿de qué? Del hombre, de la raza de los hombres. Ahora, algo muy importante. Los dos vocablos, Ad, Am, Adán. La vocal de Ad, Am, ¿dónde está la otra? Bien, ¿por qué se escribe Ad, Am? Y las dos con A adelante. Vamos a escribirlo acá con la M, porque es importante poner la M. Ad, Am. ¿Por qué se escribe así? Y no pongo, no escribo Da, Am, o Da, Ma. O Da, Ma, eh. Da, Ma, mujer. ¿Ya? Porque los vocablos, cuando están al comienzo las vocales, representan las vocales positivas. La A es una vocal positiva. Entonces, ¿representa qué? El inicio. Representa Alef. ¿Ya? Entonces, los Ad es una raza y los Am es otra raza. ¿Ok? Ahora, hay un origen de esto. ¿De dónde se origina esto? De las primeras nueve articulaciones, que son estas. Les ruego que las copien. las nueve articulaciones, A, An, Am, An, At, Au, Ar, Ap, At. A estos vocablos, son las primeras articulaciones que aparecen, los primeros sonidos, que aparecen en boca de un ser humano, que manda a la Tierra. ¿Ha visto ustedes la, no sé si ustedes vieron la película de Rigo Staratug? Que después decían palabras. Oh, uh, uh, ah, ah, la apuración. Así, exactamente. Entonces, fueron estas nueve articulaciones, nueve palabras. ¿Qué? Son gusturales. Sí. ¿Qué al ponerles, al añadirles, gel, que está abajo, con H? Bueno, sí, copiaron, ¿no? Sí. Bien, al añadirles gel, ¿qué significa? ¿Qué cosa? Significa Dios. La palabra gel. Que en inglés es, infierno. ¿Cómo? Con doble L. Con doble L. Con doble L. H-E-L. No, pero es como una sola L. Es con doble L. ¿Ya? Entonces, este vocablo, hay muchas palabras bíblicas, que tienen su razón de ser, y tienen también, ayudan a resolver muchas claves, cuando tú conoces esta raíz. Entonces, si nosotros le ponemos, la clave, le ponemos la palabra gel, nos va a dar, ah, gel, ah, gel, am, gel, ángel, 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 y ángel, son nombres de Dios, los primeros nombres de Dios, los primeros que se conocen. ¿Ok? En el principio era el verbo, ¿y esto qué es esto? El verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. El verbo era Dios y estaba con Dios, aquí está la divinidad, el, que es una alegoría, por si acaso, acuérdense que, todas las enseñanzas bíblicas, tienen siete excepciones. Bien, ahora, las enseñanzas bíblicas tienen siete excepciones, 22 claves y siete excepciones, una de ellas es la simbólica, otra de ellas es la guamétrica, otra de ellas es la jeroglífica, la otra es la simbólica, dice ella, la otra es la religiosa, bueno, etcétera, ya, son siete en total. Bien. Las escrituras bíblicas. Las escrituras bíblicas, exactamente. Ahora, hay muchas palabras bíblicas que tienen su razón de ser y son también términos en claves, ¿ya? O sea, son terminologías que tienen que ver con claves que están ahí escritas. Por ejemplo, la palabra afam, af, ¿dónde está? Por aquí está. Uy, af, af, am, o am, o m, afam. Uno lo escriben con n, otro lo escriben con m. Lo mismo, no hay que pelearse por eso. Nace de estos vocablos, ¿ya? y la palabra e-aj, a-je, que debe estar por aquí, ¿verdad? a-je, es una derivación de am. O sea, con el tiempo, acuérdate que todo se va cambiando y va evolucionando. Con el tiempo, la palabra a-j, o sea, la palabra la cambiaron por la palabra a-j. Ahora, y esta palabra a-j se transformó en o-j. En esto. ¿Está bien grita la-j? Uy, Dios mío, qué raro. No se iba para escribir al revés. En o-j. Y nos da la palabra o-j-jel. La palabra o-j, ¿ya? En el hebreo antiguo significa hijo. Hijo. y-j-jel significa Dios, hijo de Dios, o-j-jel. Un o-j-jel es un hijo de Dios, o sea, es un ser muy elevado con respecto al estado de conciencia imperante en ese tiempo. imagínate desde ese tiempo estamos hablando de más de veintipico de mil años, cómo estaba el estado conciencia en la humanidad. Bueno, la mayoría eran tribus. Entonces, los pocos seres humanos que iban alcanzando un estado de sabiduría, que eran muy pocos, se les llamaba los-jel. y de ahí nace la palabra ¿quién? Hijo de Dios. Ah, hijo de Dios. Ahora, dice, dice el texto sagrado, dice, ahora, con el tiempo sufrió una alteración más, ojo, pasó a ser aj, esta palabra, aj, nuevamente, ya, y más tarde se transformó en ángel. Y ahí sale la palabra ángel. Que son estos seres que yo te estoy diciendo. Los seres que ya tienen una conciencia superior. Seres humanos que tienen una conciencia superior. Se les ponen alitas para denotar que es un ser humano que ya ha emprendido el vuelo hacia lo divino. Ese es el simbolismo, el simbolismo antiguo. Y no pertenece a la religión católica. Esos símbolos hicieron los sorastrianos. Los persas. Los sorastrianos. Más de ahí. Bien. En la Biblia se lee y vendrá con sus ángeles al referirse al Cristo. Cuando dice vendrá con sus ángeles significa que viene con toda su gallada. Que no viene solo. Por eso el Cristo decía a su regreso decía por donde yo voy los míos me reconocen. Porque un hijo de Dios un ángel o un ángel reconoce a otro hijo de Dios. Por su estado de conciencia, por ciertas marcas que traen en el cuerpo, por su actitud, por su manera de caminar. Observen ustedes un iniciado cuando camina parece que llevar una cruz en el hombro. Camina un poco jaladito hacia la derecha. Y es su manera normal de caminar. que representa el peso de la humanidad que lleva porque el iniciado es el que le toca reeducar a la humanidad lo que le pasó al Cristo lo que usaron a todos los grandes maestros. ¿Ok? Absorber todo ese karma tratar de trabajar sobre eso. ¿Bien? Ahora todo esto ha sido guardado y la sagrada tradición iniciática durante muchos siglos hasta que aparezca la era positiva para ser revelada o sea la era de los acuarios. Siendo iniciada la aparición del mensajero de la nueva era el doctor Serrano Laferriere fundando la Gran Fraterna Universal y su vehículo público la misión de la Suprema Orden del Acuario en 1948 con cuando apareció el punto Bernal se movió hacia la constelación del Aguador. Entonces ahora donde donde ustedes encuentran sabiduría donde ustedes encuentran templos donde ustedes encuentran lugares sagrados ahí siempre ha habido una escuela iniciática. ¿Qué es una escuela iniciática? No es una escuelita con manquillitos y ya es donde se reunían los sabios o sea estos seres que estamos hablando en forma escolástica y todo se manejaba como una especie de de colegiatura en donde el maestro guiaba a los discípulos y los discípulos aprendían del maestro y salían por el mundo a enseñar a enseñarlas digamos a todo el mundo para enseñar las enseñanzas sagradas a los seres humanos o a las comunidades donde ellos estaban ahora dice y eso está están los templos incas están los templos mayas los templos toltecas los templos en la China en Japón en la India en todas partes en el Tíbet existen y han existido escuelas iniciáticas que son escuelas para iniciados ¿y por qué se llaman escuelas iniciáticas? inician en los misterios llegados exactamente murió en la cabeza porque son aquellos que ya se salen del montón por eso decía mi reino no es de este mundo soy del mundo de los iniciados entonces ya se salen del mundo profano y empiezan a entrar en el mundo divino entonces empiezan a conectarse ya con el plan universal entonces eso es lo que llaman los iniciados pero están en un constante proceso de iniciación porque la iniciación no termina nunca porque si no no se llamarían iniciados sino terminados ¿verdad? y el proceso de evolución no se estanca continúa de perfección en perfección ¿bien? ¿hasta cuándo? ¡pum! son infinitos primero de aquí nos jalan de nuevo de donde venimos vamos al sol y del sol cuando ya toda la humanidad alcance ese estado de cristalización o de Buda como sea el planeta tierra entonces el planeta tierra habrá terminado su cuarta encarnación todos al plano solar entonces el planeta tierra se explota se extingue entonces su energía su ¿cómo se llama? su su parte material se desaparece o sea se hace pero su energía es absorbida por el sol para prepararse con la quinta encarnación entonces vuelve la tierra al mismo proceso nacen los minerales los animales los vegetales animales los seres humanos pero ya vienen los que se desarrollaron el estado superhumano y dice el maestro dice y los superhumanos mirarán a los seres humanos como hoy nosotros miramos a los animales entonces viene el reino de los cielos eso es lo que se llama el reino de los cielos el reino de los sábados entonces decía el maestro Estrada estará yendo todo el planeta de hermosos jardines nadie trabajará para vivir el paraíso ya es lo que se llama el paraíso y el niño jugará con el león yo no me voy a con el león porque se va corriendo eso dicen también los testigos y pintan así a la gente comiendo con los animalitos es que a eso vamos a llegar es que a eso vamos a llegar es que Jesús estuvo en América y que todo será bello que no habrá cosas pero mire Jesús cuando se retiró hizo dos cosas él agarró sus tres principales discípulos porque Juan lo que le encargó fue preservar la sagrada tradición iniciática él se encargó de formar las escuelas en círculos o sea toda la parte iniciática se la dio Juan que era el esoterista el más sabio de todos Pedro lo mandó a fundar a fundar el cristianismo en Roma porque necesitaban del poder económico para desarrollar la nueva era a Pablo lo mandó a Damasco a Siria lo mandó a Grecia y lo mandó a cerrar todos los colegios de todo ese sector pero Pablo no conoce a Jesús pero no pero quien era que le daba las instrucciones a Pablo desde el leal cuando no y también Lucas bueno Lucas tampoco conoce a Jesús no pues Lucas vino ya 50 años pero era muy amigo era muy amigo pero él vino ya 50 años después entonces este y el maestro de Jesús el maestro de Jesús envió a Pablo a cerrar lo enviaron pero eso fue por orden del maestro de Jesús entonces a cerrar todas las escuelas de Damasco las escuelas de Siria las escuelas donde estaban los los mercaderes donde es Líbano como se llaman los fenicios ya las escuelas de de Grecia que eran escuelas iniciáticas también y el maestro de Jesús por la ruta de Maos se traslada hasta Egipto después de la prueba de la Concepción y va a Egipto a cerrar todas las escuelas las pocas que habían ahí a cerrar las escuelas de Salud ya entonces cuando él regresa ya él se retira al norte de la India y ya su vida profana con su esposa con la Galena y su tuvo hijos tuvo nietos le cambió como cerca de 80 años eso es lo que dice la Sagrada Tradición pero ya un maestro cuando ya cumple su misión se retira punto ya cumplió y se fue el maestro de la Freire vino año y medio informó a los discípulos y le dijo señores me voy antes que me ponga en un altar es decir la crucifixión la crucifixión es la prueba del séptimo grado que es el único grado que no se da en tierra se da en el plano astral entonces cuando en el gran arcano al final hay dos cabezas de serpientes ¿listo? tiene que atravesar por los dos ladrones para que no los piquen ya el uno el uno que le engaña y el otro que le dice no mejor por acá entonces él tiene que cuidarse y pasar por el centro esa es la prueba de la crucifixión y es leen el texto sagrado dice fue crucificado en un maguero lo de la cruz se le invitaron los romanos a ver lo de la cruz ese crucifixión que ustedes ven el chocacho al pobre Jesús eso fue lo invitaron los romanos para sacar dinero en la época después de que se unió la del imperio romano con el cristianismo bueno damos la bienvenida a la hermana a la hermana a la hermana maricina ahora alias la he hecho la he hecho la he hecho una más del montón bien dice ahora este tema de Adán no representa a un hombre ya ni Eva representa a una mujer esto significa un gran ciclo de la evolución humana los Ad Am Ad separado Am es la unión de dos razas las primeras que aparecen en el planeta después ahora como aparecen dicen ay pero como aparecieron los pusieron ahí los extraterrestres no pues hijo los animales se desarrollaron de tal forma que conforme a la evolución aparecen las primeras cerebros seres humanos no es que aparecen así todos así como monitos y todo no seres humanos y la teoría de la evolución eso es la teoría de la evolución pero no es la teoría de la evolución física ahí hay muchos errores en la teoría de la evolución cuando pasa un vegetal y se transforma en un animal ya empiezan los primeros corpúsculos partículas así mismo comenzaron los seres humanos y todos hablaban solamente articulaciones o sea vocabos listos como atún ¿te acuerdas de atún? ¿te acuerdas de atún? vengo a estar en esa película ay que genial pero ¿saben qué? esa película es cómica pero Mel Brooks para mí él sabe muchas de estas cosas porque decía muchas cosas que que bueno que tiene que ver con la realidad bien hasta el huevo frito del dinosaurio si te acuerdas bueno entonces dice Adán es la primera de los razas en la antigua ok la raza de los A que fusionado con los AM de las orillas del mar acuérdense que la palabra a la palabra que ya lo vimos la clase pasada no me están estudiando la palabra AM viene de MA cuando estudiamos los MAGELSA que significa agua por eso estaban a la orilla del mar para denotar de que de que una escuela los A eran una escuela iniciática y los otros eran otra escuela ubicado en otro lugar pero los A y los AM se fusionan formaron una colectividad y de esa colectividad salen las primeras escuelas iniciáticas salen IEVA IEVE ¿por qué? porque ¿qué significa IEVE? ustedes ya saben JUR GE VAV GE IEVE entonces al decir IEVE ya es AT-AN IEVE IEVE ¿por qué? porque IEVE es la palabra para denotar el estado de conciencia sagrado de estas dos razas cuando empiezan ya a despertar a salir sus primeros seres humanos con conciencia iniciática entonces da lugar donde existía los AM salió EVA o sea una escuela iniciática bien ¿por qué EVA? los nombres que se suponen a los centros de iniciación están relacionados a una profunda sabiduría o sea antes de poner este nombre como ya existían los códigos para que vean ustedes que los códigos no son hebreos ya existía el código IEI o sea JU déjame poner mejor lo escribo acá JU G FAF G está JU G BAF G ya viene la palabra IEVE ¿ok? 2G una YUT que es la semilla ¿por qué comienza IEVE comienza con la semilla? porque el inicio de la iniciación se da con la semilla la primera semillita entonces tiene que YUT es la que actúa ahí ¿entienden? si está claro hasta aquí si no repetimos dígame si algo no está claro yo repito asustante ¿no? asustante ¿de dónde salieron los hombres? todavía no entienden ¿de dónde vienen las plantas? ¿de dónde vienen las plantas? una evolución una evolución pues claro del reino animal cuando ya se desarrolla el reino animal aparecen los primeros seres humanos se van preparando toda la creación se van preparando para dar nacimiento al hombre a lo que será el ser más evolucionado y aparecen en determinados lugares ya en determinados lugares y forman comarcas porque no ayudan o sea entonces ¿qué pasa? hay un momento en que ya no se entienden entonces se empiezan a separar y a dividir eso es lo que se llama la torre de Babel no es que el uno habla inglés y el otro habla portugués no entonces ¿qué pasa? se empiezan a separar pero se empiezan a separar porque los unos toman los aj los otros toman los au los otros toman los af y empiezan a cambiar y a inventar más sílabas entonces empiezan a formarse los primeros lenguajes exacto y los lenguajes sagrados y este es el primer lenguaje sagrado que se escribe ¿no? o sea un proceso solar muy largo ¿cómo? debe haber sido un proceso muy largo por supuesto estamos hablando de días de Brahma imagínate eso yo tengo les voy a traer esta la escala de los días de Brahma ¿qué son los días de Brahma? los días del sol las noches de Brahma las noches del sol ¿cuántos millones de años para estar como están nochosos? entonces para nosotros para el sol es un día da la vuelta a la galaxia un día o sea un día completo pero para nosotros es es como una hormiga con relación con la vida de nosotros yo hago así mira yo hago así y han muerto cristo buda seres humanos animales en este movimiento pero miles de millones para los seres que están dentro de los átomos de cada uno de los planetas tierra del microcosmos este movimiento son miles miles de millones de años lus pero la ciencia dice que Adán y Eva son las primeras cromosomas que generaron la vida ya vamos allá ya vamos allá ya vamos allá vamos allá sí sí es verdad lo que dice bien ahora dice del lugar donde existían los An salió Eva o sea ¿por qué Eva? los nombres los ponen la centralización está relacionada a una sabiduría ya lo explicamos el nombre de los primeros humanos o sea los primeros hombres conscientes de sí mismos cuando adquieren la conciencia de ser de que son hombres ya no son burros animales delfines etcétera empiezan a darse cuenta que son diferentes al resto de la creación entonces comienza la evolución de ahí ¿ya? entonces la evolución del campo humano o sea sería del sexto día de la creación y dice el primer hombre es consciente de sí mismos están relacionados con Dios y representan el origen de la iniciación ¿por qué el origen de la iniciación? por esto ¿ya? lo que estábamos viendo antes el origen de la iniciación iniciación no estamos hablando de escuelas iniciáticas del proceso de iniciación del ser en lo humano acuérdense que todo viene del ser de un solo ser que nos llamamos Dios o como le quieran llamar o a cada barbu ala etcétera entonces cuando ya se manifiesta en lo humano ese ser mismo lo que hablábamos el otro día empieza a mover las sombras por donde él quiere que vayan ¿entiendes? ok dice está relacionado con Dios y representa el origen de la iniciación que sea bueno que se hablan que hemos hablado de las nueve articulaciones que después se transforman en nueve tribus lo que estaba diciendo antes cada cada articulación cada sílaba forma nueve tribus esas nueve tribus se forman nueve grupos de hombres de nueve perdón despiertos para su época entonces esas tribus empiezan o grupos empiezan a multiplicar entre ellos y así es como empiezan a multiplicarse los seres humanos pero todo es un proceso muy lento no es que vino Adán y Eva tomaron a Caín y Abel y veníamos toditos no es todo un proceso evolutivo muy largo y así como iban apareciendo estos seres humanos después iban apareciendo otros porque del reino animal seguían saliendo más iban evolucionando iban evolucionando entonces de repente ya no había nueve tribus de repente habían ya más sílabas y ya se empezó a utilizar las sílabas con la palabra B después con la palabra C eso se los voy a enseñar a la próxima clase bien porque es muy largo el temita este es un poquito largo una pregunta seguime en relación a lo que es Adán y Eva en el mito de la creación o del génesis ¿cómo lo explicas dentro de lo que es la alegoría de la caída de la salida del paradiso de la manzana y todo eso ya vamos para allá ya vamos para allá vamos para allá vamos poco a poco dice por esto la iniciación comenzó con una palabra en la articulación y hoy reposa toda una sabiduría para llenar bibliotecas o sea todo comienza con una sílaba y a través de la evolución de miles de millones de años se fue multiplicando y fue creciendo y empiezan a salir los lenguajes que da raíz al pensamiento es por la relación que tiene con el desarrollo del pensamiento exactamente correcto entonces actualmente esas sílabas ya pues bueno ya se transforman en sabiduría y la sabiduría como bien dice aquí se puede llenar muchas bibliotecas con eso el nombre de Dios está alrededor de la letra Yud ¿por qué? por lo que expliquen antes porque el Yud es la semilla es la semilla que se tira de arriba y se la tira a la tierra y de ahí empieza a germinar y parecen los primeros seres humanos simbólicamente hablando ¿y a través de qué? de la palabra Yeve Yud Jeva que es el primer tetragrama Padre 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 Hijo Espíritu Santo o sea vida forma pensamiento y se repite la E porque la otra E es para formar el otro cuaternario ¿ya? entonces es el primer padre el primer padre o sea el primer hijo perdón la primera manifestación es en el plano divino pero cuando ya en la segunda comienza en el plano humano entonces se interrelaciona lo divino con lo humano ¿ok? ahora aquí hay algo importante la palabra Yud la palabra Yud que es de donde se deriva el nombre de Dios es nada menos y nada más que la palabra I es la I de nuestro alfabeto la I la I ya la voy a poner y representa la palabra I N R I Inri y con las I en cada vocablo pero ya no en la primera sino en la última entonces representa el alfa y el omega el principio y el fin ¿por qué? porque si a través del fuego se renueva la naturaleza o sea a través del fuego evoluciona el ser humano evoluciona toda la vida a través del fuego o sea a través de las pruebas evoluciona la vida ya los animales que se comen a los hundos que se pelean con los otros las plantas igual hay unas plantas que son malas venenosas otras que son buenas entonces a través de ese fuego entonces ¿qué pasa? comienza el principio la iniciación con la Yud y termina también con una Yud entonces la palabra Inri tiene un significado muy profundo es como decir el alfa y el omega y significa Igne Natura Renovatur Integra es a través del fuego que se renueva la naturaleza es a través de las pruebas en el caso del campo humano en las pruebas que recibimos día a día en la vida que nosotros vamos elevando nuestra conciencia bien pero a pesar de todo el susto que implica el hecho del conocimiento de tantas cosas que para mí realmente han sido como puestas y les veía pasar pero como que a uno a mí me da mucha tranquilidad que todo lo que ahora desde un tiempo acá paso por algo debe ser o sea lo tomo con mucho más calma es que empiezas tú a través de estos conocimientos empiezas a conocer un poco más del por qué tú estás aquí empiezas a explicarte muchas cosas que antes no entendías de la vida por qué suceden las cosas etc empiezas a conocer a los demás y una cantidad de cosas bien vuelvo y repito Adán es Yud semilla inicio y Eva es Yud Jeba Oje que significa que Adán es la semilla y Eva es la manifestación la parte la madre naturaleza y Eva entonces Adán pone su semilla en el paraíso ya en el paraíso ¿qué es el paraíso? a ver ¿quién me dice? ¿es un estado de conciencia? no, tampoco uy está bien escrito a ver ¿sí? ya estoy mejorando a ver ¿qué es el paraíso? ¿y por qué la tierra lo rige Virgo? la vida la madre la tierra el paraíso es cuando todos venimos en estado de pureza es lanzada a la tierra del sol ese es el paraíso el Edén ¿ya? y fue lanzada bajo la constelación de Virgo y la constelación de Virgo es la Virgen bajo la protección de la madre naturaleza de la madre cósmica ¿ok? entonces al estar bajo la constelación de Virgo la tierra lo rige en astrología ustedes saben muy bien lo rige la constelación de Virgo ¿ok? y el hombre el hombre una vez que es expulsado al paraíso tenía que sudarla tenía que ver cómo se arreglaba con su pan y su su alimento etcétera que lo representa la constelación de Virgo con la espiga de pan pero que no es pan de comer sino el pan de la sabiduría y la manzana representa el amor divino por eso que por eso que Adán simbólicamente decía que el el padre celestial decía no tocarán nada del fruto del bien y del mal ustedes ya estudiaron lo que es el árbol del bien y del mal ¿se acuerdan cuando estudiamos el árbol ya que nacía de acá y después nace de arriba el árbol de arriba hacia abajo ¿ok? entonces una vez que llegue ese árbol que no es lo mismo que el árbol de arriba no el árbol de arriba y otra cosa eso no tiene nada que ver entonces y la manzana representa en el plano antes cuando baja el árbol del bien y del mal es el corazón el amor universal manifestado en amor material que se transforme en sexo en interés en amor al dinero en amor a esto al otro etcétera por eso no comerás del fruto del bien y del mal entonces si tú quieres comer de ese fruto pues bueno atente a las consecuencias ¿y por qué el amor universal se transforma? porque tiene que manifestarse se polariza porque se polariza se polariza en el estado en el que se da la materia ¿y qué representa la serpiente? en toda civilización la serpiente representa la sabiduría la sabiduría por eso se gira así ¿ya? en forma en forma ¿cómo se llama? en forma espiral así ¿pero por qué se arrastra? porque la sabiduría que baja al plano terrestre se manifiesta arrastrándose en la tierra y para llegar a ser sabio tienes que pasar por las pruebas de tierra que son las más dolorosas y esa es la serpiente la que te tienta la que te dice oh deja a tu mujer ya mira te presento esta es tan buenota ¿ya? esta es más sexy ¿ya? entonces es la serpiente roba que es más fácil ganar plata son las tentaciones cuando el Cristo va cuando alcanza el grado Sadarajal se el Sadarajal hace un retiro obligatorio de 40 meses no son 40 años son 40 meses y ahí es tentado porque entra a una etapa de 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 preparación más interna esotérica entonces se le presentan las tentaciones le presenta un millón de cosas entonces el que está en el sendero para poderse liberar la supera sin embargo el Cristo a pesar de haber sido un hombre uno de los hombres más yo diría que más maravilloso que ha habido este hasta la fecha se cayó 14 veces pero gracias a Dios tenía su sireneo ¿quién es el sireneo? su mujer su esposa su servidora su discípula que era la que lo levantaba Magdalena su prostituta yo expliqué lo que significaba la palabra prostituta ok eso lo expliqué los que no entienden vean la clase pasada y está explicado eso bien seguimos dice 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 y Eve que viene se deriva en Jehová se deriva en Yahvé ¿qué es eso? eso es la ley kármica de los hindúes pero la ley de causa-efecto en la física y la ley del destino es en la metafísica ¿por qué? porque en el plano de la manifestación se manifiesta se presenta una ley que origina tus causas y todo tiene su efecto y ese causa-efecto tiene un tiempo pero en el plano más allá de la física el plano metafísico eso tiene que ver con la ley del destino tú te generas el destino tu destino tú lo construyes diariamente o sea nadie tiene por qué quejarse que le pasó esto le pasó lo de aquí lo de acá son errores que hemos cometido en el plano físico y se manifiestan también en el plano metafísico ¿ok? ahora por eso dice Jehová es implacable o sea las leyes cósmicas son implacables aquí no hay que me voy a confesar y ya me perdonaron todo no señor la hiciste la pagas no hay que perdóname que la miser no señor lo que tienes que hacer es generar karma generar dharma ya generar dharma para liberar un poco eso ahora se ha dicho que el espíritu no tiene sexo él posee a los dos masculinidad y feminidad por eso el hombre y no Adán es el primero de la creación y el y a través del polvo de la tierra o sea por medio de la madre naturaleza y Adán ya viene con sus dos naturalezas masculina y femenina si está claro si me explico entonces es Andró ¿a qué se refiere Andró? que no es no no es que no es un nombre es una energía es una raza es una raza Adán es una raza es una raza el primer hombre Ad no 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 esto es posterior esto es exacto por eso es Adán claro los Ad y los Ad las escuelas de los Ad las escuelas de los Ad que eran dos razas si pensé que el primer hombre igual si tiene una definición sexual o sea es hombre y mujer el primer hombre el primer hombre cuando el primer ser humano una cosa dice Dios creó al hombre de barro de la tierra entonces primero sale ¿por qué sale la tierra? porque a través de la evolución el animal adquiere esa esa posición esa forma de ser humano entonces al comienzo el hombre es hombre pero tiene su dualidad y Eva Eva a través de la evolución da a luz o da aparece la forma de la mujer no es que lo sacas de una costilla los Am nacen de un costado ellos se establecen al pie del mar entonces el contacto con el mar con Ma por eso es Ad Ma Ad Am Ad Ma el contacto con el mar produce la feminidad en el hombre entonces se forman las dos polaridades es la evolución ¿si me explico? ya entonces las razas de los Ad y de los Am después se unen y forman una congregación Ad Am y de ahí sale Yebe pero Yebe sale cuando los Ad Am se empiezan a salir los primeros con conciencia ya de ser entonces adquieren lo que se llama exactamente espiritualidad entonces desarrollan su plano físico su plano emocional o sentimental y su plano mental ahí pero cuando se manejaron bien aparece el cuarto aspecto que es el espiritual entonces ahí aparece Yebe Yod Hiba Uge entonces la semilla divina cae Adán y lo transforma en feminidad no hay cosa más espiritual que una mujer métase en eso en la cabeza nosotros podemos tener Cristos Mahomas y todo eso porque es el sendero para regresar al ser la masculinidad pero ¿quién lo hace? ¿quién inyecta espiritualidad? ¿quién lo forma? la mujer no la mujer el cántaro claro el cántaro el cántaro es la mujer es el recipiente pero el hombre solo solamente va a ser se cae se cae mira un iniciado y eso lo hemos comprobado con Mariusi maestros que dejan a su mujer a un lado aunque la mujer no esté de acuerdo pero la dejan a un lado se queman y se quedan ahí les entra el ego les entra la vanidad y ahí se quemaron ¿ya? si tú tienes un estado de conciencia pruébalo claro si fallaste no lo tienes ¿cómo lo pruebas? para mí ¿cómo lo pruebas? para Mariusi ¿cómo lo pruebas? siendo consciente o sea tú predigas una cosa tienes que ser coherente con lo que dices vivir lo que dices enseñar con la práctica ahí está el detalle ahí está el detalle la coherencia no en la iniciación no existe coherencia existe en el plano humano existe la coherencia ¿sabes por qué? porque si tú eres coherente como iniciado te quedas en el plano humano porque tienes que transmutar y transformar tu conciencia y lo que antes era para ti correcto después es incorrecto tienes que actuar de otra forma por eso decía el maestro Laferriere decía lo que aún lo que en el plano humano es correcto en el plano divino es incorrecto y lo que en el plano divino es incorrecto en el plano humano es correcto en el plano humano es incorrecto por eso es que porque crezcan todos los grandes instructores siempre los han perseguido a todos los sabios los han perseguido los han crucificado los han ridiculizado etcétera yo lo que digo es que tú tienes que ser si tú dices esto es bueno tú tienes que actuar de esa manera porque no puedes decir robar es malo y yo robo no, eso es otra cosa ¿en ese sentido? no, no, no en ese sentido no, pues entramos en el no de ir de acuerdo a las reglas tienes que ser no, no, eso es otra cosa eso es otra cosa tú enseñas con con tu vida práctica claro exactamente en ese sentido sí ya en el sentido de que mira, un iniciado tiene que ser ejemplo en todo sentido ¿en ejemplo en qué? la moralidad el respeto tolerancia comprensión y amor amor pero no es el amor religioso el amor de telenovela el amor es saber cuando se actúa con energía y cuando se actúa con dulzura es la polaridad ¿ok? y siempre cuando uno comete un error si está equivocado pedirle perdón a la persona no cuesta nada pedir perdón el pedir perdón a una persona que tú te equivocaste o le diste o hiciste cualquier cosa te noblece pero el orgullo y el ego no nos permite a veces ese es el problema bien ahora sí sí pregúntame ¿Ano estuvo en las orillas del mar? ¿en dónde estuvo A? no estuvieron separados ¿pero en qué parte estaban? si estaban en las orillas del mar hermano yo no me acuerdo porque no viví en esa época pero ¿cómo sabes? si ya estás ahí tú ¿cómo sabes que él estuvo en el mar? ya ¿cómo sabes? ya espérate déjeme terminar el capítulo si no sé cómo estuvo el guano ¿cómo supe que usted lo trae? ¿por qué? porque el simbolismo de Am viene de mar viene de agua y dice salió de un costado la palabra costado viene de costa ¿ya? ok de playa entonces no es que salió del costado de una costilla ¿y Eva de dónde viene? y Eva vino del cielo ¿usted no decía que la bajaron del cielo a patadas? ¿no decía su hermano? ¿no decía su hermano? no, Eva Eva es es la conjunción entre A y Am entre A y Am y la tercera es lo que une es lo que no miren son los descendientes de esas dos razas exactamente es correcto pero a ver pero espérense espérense todavía no se me adelanta en falta estamos recién comenzando estamos viendo el punto esotérico ya vamos a entrar al punto iniciático ahí está todo más claro les quiero tienen que tener la base esotérica para que digan lo que dicen los textos esotéricos ok bien dice como Adán en sí posee los dos puntos estos o sea masculino y femenino o mejor dicho las dos naturalezas masculino y femenina Jehová deja caer en sueño en él escuchen esto y de su naturaleza dual ponen actividad el femenino y naturalmente el masculino se duerme es la aparición de la primera mujer ¿por qué se duerme? para dar paso para dar un paso para dar un paso ¿pueden qué? pon un niño deja caer el sueño en él en él ya y de su naturaleza dual ponen actividad el femenino o sea activa su polaridad femenina Adán mismo pero para eso tiene que dormirse ¿qué significa eso? para que nazca su feminidad Adán tiene que darse cuenta de que su masculinidad no lo es todo entonces esa masculinidad tiene que aplacarse dormirse para que dejar nacer lo hermoso de Adán que es la mujer la feminidad eso es lo que quiere decir Adánima Exactamente correctísimo ¿ya? entonces dice y naturalmente bueno ok es la aparición de la primera mujer ahí comienza la que ha dado su carácter del yo interno u hombre arquetípico el típico hombre ya hecho hombre le pone el nombre de varona porque nace de un varón ¿ya? a través del espermatozoide del primer tipo de animal destinado ya vamos ya voy a explicar es complicado ¿por qué? el primer espermatozoide baja ¿de qué? baja de lo divino de la matriz de ese recipiente baja a través del hombre y le y crea su primera simiente ¿cuál es esa simiente? yud por eso es yud 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 ¿has visto que la yud es como un bichito? ok entonces perdón del primer tipo de animal destinado a ser la simiente humana de los cuales de suponer que eran andróginos como tú decías antes y con la aparición de la primera mujer se separaron los sexos o sea aparece ya la feminidad y empiezan ya los sexos a separarse pero todo esto no se hace en una noche en una semana todo esto es un proceso muy lento y así debe haber sido el animal el animal igualito hembra y macho lógico hemafraguitas hemafraguitas al comienzo entonces el hombre era andróin tenía las dos ya físicamente emocionalmente mentalmente y dentro del campo espiritual y se autorreproducía exactamente entonces ya después se separan los sexos y nace la mujer y nace el hombre ¿está o no está más claro? ahí sí ya pero igual es verdad igual difícil ¿sí entiendes Rosina? sí pero ¿sí compras pan? sí compro pan pero es un relativo bueno después te pones a mirar el este poco a poco y vas a ver cómo vas a asimilar no pero después se aclara todo más adelante esta es la parte esotérica viene la parte iniciática está todo así como uno más uno igual a dos pero en la parte práctica de hombre de mujer o sea de cuerpo humano o sea sí me explico la parte física ¿qué pasa? tú me das explicación esotérica me das explicación o sea oye pero es que estamos recién en los comienzos de la esta y tú ya quieres adelantarte al siglo XXI no pues aguántate chica dice esto nos lo demuestra el hecho de que el capítulo de la letra dice creó Dios al hombre a su imagen de él lo hizo varón y hembra los creó y los bendijo y les llamó Adán o sea los A y los A ¿ok? esto es más recordar que la palabra Adán compuesta por A acuérdate con Aleph ¿ya? o sea Aleph la primera letra del alfabeto hebraico que es la divinidad mismo ¿ok? es una de las tres letras de fuerza madre Aleph Menshim ¿cuáles son las tres letras madres? y afina con el elemento fuego porque el fuego es el que transforma todo el calor es lo que lo transforma todo la D corresponde al Dalet que es la puerta por la cual abre cuarta letra hebraica que simboliza la unión claro porque el Dalet significa puerta entonces la puerta ¿qué abre? el plano divino con el plano humano entonces tú abres la puerta y tienes al plano divino y al plano humano manifestado en cuatro Dalet cuatro puertas ya son cuatro puertas que bajan así en forma de cruz ¿ya? entonces esos cuatro Dalet tienen que ver con la unión de lo sagrado por eso ¿cuántas palabras tiene Yen? cuatro ¿cuántas palabras tiene Adán? cuatro entonces cada palabra es una puerta que abre lo humano con lo divino ¿y qué representa cada palabra? los cuatro elementos las cuatro manifestaciones etcétera ¿bien? ahora la letra Mem afina con el elemento Au es donde vienen los diluvios y todo tipo de cosas y la Shin con el elemento Aire los tres primeros elementos básicos puestos en acción forman el elemento Tierra ¿bien? esto es una repetición vamos a ver ahí más fuego más aire más agua igual Tierra ¿sí? sí mira aquí hay algo interesante dice vemos que en el primer hombre o sea la primera raza animal simiente de la raza humana tenía como yo interno el espíritu de Adán o sea un espíritu andrógino que ya dijimos que llegó un momento en que se separaron los sexos desde el punto de vista físico pero tanto en la mujer como en el hombre estaba en forma potencial el Adán celeste el Adán que viene del Edén del Sol con su androgeneidad por esto llamó a la parte esto llamó a la parte física que en forma de mujer extrajo Jehová de él ¿y qué Jehová? Jehová Jehová de él le llamó varona pero como parte negativa etcétera etcétera eso ya lo mismo bien ahora el punto de vista iniciático aquí viene lo más interesante de todo dice pon atención ya hablamos del valor vocal Adán y el de Eva ajustándose en el escrito en el Génesis el escrito en el Génesis aunque sabemos que Eva por ejemplo no salió de Adán sino del Edén ya explicamos eso el plano arquetípico donde está el famoso arquitecto del universo que llaman los masones etcétera debemos entender ya que Adán y Eva no representan no representan una mujer propiamente dicho ni un hombre sino que representa la manifestación misma de Dios Dios se manifiesta en una dualidad en una polaridad para crear la materia así de sencillo así de sencillo ese es todo el misterio esotérico ¿no? el macrocosmos manifestado en el microcosmos o sea en el plano humano por esto el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios macro y micro micro y macro son idénticos idénticos por eso está la estrella de David que simboliza eso macro y micro son iguales y materia es igual a energía materia es igual a energía la materia no existe la materia es energía concentrada nada más ¿ok? y eso eso lo descubrió Einstein Einstein MS2 MS2 las dos reglas de la termodinámica y lo descubrió también un grillo que se dio cuenta Pepe Grillo que se dio cuenta que el ser humano era un ser humano era un universo ¿ya? y lo veía así como en puntitos así una galaxia una galaxia bien seguimos Adán en su valor secreto está representado por la letra Yud y Eva por Yod más Yebe o sea por Yod más Eva Ebe o sea Yebe que como hemos dicho antes quiere decir Dios manifestado o sea la naturaleza madre de todas las cosas eso es ese Yebe nada más es la naturaleza por la cual se manifiestan todas las cosas donde nacen todas las cosas pero la naturaleza no solamente la naturaleza es la tierra es la manifestación todo lo que tiene forma terrestre astro todo eso eso es la naturaleza ese es Yebe ¿ok? naturalmente que al representar la madre naturaleza el nombre de Eva existe con esto una íntima relación con todas las mujeres y la madre natura y entre los hombres y el Adán celeste ¿qué es el Adán celeste? ¿qué es el Adán celeste? Dios mío Dios mío hijo del sol claro es Dios mío Dios mío Dios mío que nace que estuvo en el paraíso en el sol ¿ya? y fueron lanzados del paraíso ¿por qué? porque la serpiente los tentó ¿para qué? para que aprendan a ser sabios y tenían que comer del árbol del bien y del mal para entender lo que es el amor terrenal y el amor universal y fueron lanzados bajo la constelación de la Virgen por eso la Virgen rige a la Tierra la Luna Virgo Virgo pero es la Luna la Luna representa la madre ¿ok? bien y dentro de lo que es los canales energéticos humanos igual tenemos la energía solar y lunar solar lunar mercurio Venus Sol Venus Júpiter y Saturno no Venus es corazón por eso Venus Venus la glándula tira acá en la tiroides es mercurio es el verbo y el mensajero a los dioses acá viene la Luna que es la intuición y acá viene en la parte de acá en el programa runda esta parte de aquí es el Sol es por donde nace cuando nace el niño nace con esto abierto por ahí entra el espíritu y cuando ya se va a desencarnar a voluntad se abre nuevamente el hermano mayor tenía aquí abierto tú decías toque aquí y tenía abierto como los niños ya se abre nuevamente respirado ¿cómo se llama? la fontanera las fontanelas para hacer el samadhi para 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 reintegrarse al plano ¿ya? y el Sol se repite acá en el vientre no el Sol también ¿el Sol qué? se repite en el vientre aquí y acá no, no, no aquí está Marte se llama plano solar es otra cosa ah, plano solar pero aquí está Marte está Marte donde está la acción la emotividad el sentimentalismo etc los sentimientos bien las maripositas las maripositas cuando cuando salen las maripositas bien dice dice naturalmente ok naturalmente que al representar la madre naturaleza el hombre Eva existe solo una interna relación entre las mujeres la madre natura entre todos los hombres de la danza en esta forma la evolución espiritual de la raza estamos hablando tiene que ver con el símbolo de nuestros primeros padres ejemplo la ley del círculo que hace que se toquen los extremos el hombre antes de ser echado del paraíso era inocente ¿por qué? porque no no estaba evolucionando todavía ¿ok? que no se daba cuenta de su desnudez y cuando y era cuando más cerca estaba de Dios claro no tenía conciencia ¿ya? entonces el vestido no es lo que vale ante Dios sino el estado de conciencia pura pero éramos más puros antes claro porque todo porque es energía solar pero cuando ya es lanzada el paraíso entonces todo se transforma entonces el pecado no existe el pecado son los errores por eso cuando tú cometes un error es un pecado es que muchos de los pecados que uno dice que son pecados no son pecados sino son errores que todos los días te hacen crecer claro pero claro porque con eso aprendes claro con eso aprendes exacto todo el rato me estoy dando hay los pecados y hay los pescados ¿ya? eso es otra cosa los pecados son los errores nada más y el pecado que le llaman pecado original es cuando el ser humano ya entra en evolución ¿y qué es lo que comienza a hacer? a cometer errores acá al rato ese es el origen del pecado el origen de los errores eso es pecado original no hay ningún misterio en eso bien dice entonces el vestido no es lo que vale ante Dios sino el estar concierto desde que el hombre fue echado del paraíso o sea desde que comenzó su materialización llamada la caída ha comenzado a recorrer el círculo evolutivo el que vuelve al punto de partida este círculo es llamado sendero iniciático es el sendero de la iniciación exacto está lleno de caídas que hacen reflexionar al candidato y le obliga a erguirse de nuevo o sea es el que va caminando se cae pero se vuelve a levantar es como el cristo cuando se caía cada rato se volvió a levantar hasta que ya tuvo que pedirle a su sireneo que le ayude dice en virtud de esta verdad oculta es que todo el hombre desde que tuvo su aparición en la tierra por primera vez está destinado a pasar por acontecimientos dolorosos ¿por qué? porque el espíritu así como la materia tiene que irse perfeccionando el espíritu también tiene que irse puliendo si no no puede alcanzar el quinto reino no puede alcanzar ese estado de luz para que ya no sea atrapado por la luna porque la luna ¿qué es lo que es? emotiva sentimentalismo lloriqueo apego a las cosas a las personas entonces tú mueres así te atrapa la luna pero cuando te desapegas de todo de todo va a eso decir al cristo aquel que no sea capaz de dejar padre madre hijo hasta su propia vida hasta las cosas que a ti te gustan no es digno de ser mi discípulo esa chela entonces cuando ya te desapegas de todo tú puedes estar en el mundo pero no estás apegado a nada puedes estar en el mundo con tu familia con tu mujer y todo eso pero nada te mantiene apegado te da lo mismo ser que no ser entonces esa persona cuando ya pueda morir a voluntad o se puede ir pero ya no lo atrapa el sol lo atrapa la luna lo atrapa el sol es un salvado por eso a los quinto grados les dicen los salvados de las aguas ¿de las aguas de qué? de la ignorancia humana es el estado de Moisés el estado de los mailsas de los mailsas bien ahora dice como una sola vida no se puede alcanzar la luz está sometido a la ley de reencarnación y cuando mientras no ha alcanzado la luz está en tiniebla su inconsciencia le hace hacer mal muchas veces sin darse cuenta a la ley de causa y efecto llama karma se encarga de darle su merecido en cada reencarnación las experiencias que va adquiriendo en cada renacimiento le hacen adquirir conocimiento que es el símbolo de la luz o sea cada vida es como una escuelita entonces la vida nos pone nos pone materias ¿ya? materias para el cuerpo físico para el alma para el espíritu para la mente entonces tú vas adquiriendo entonces te equivocaste en una bueno volver a comenzar a estudiar estudiar ir asimilando asimilando tratando de ir de perfección en perfección entonces vas va evolucionando el ser en lo humano 100 años 1000 años puede ser en miles depende de ti mismo depende de uno mismo no depende de nadie depende de cada persona y como vaya asimilando las cosas claro como el ser rocio los errores se pagan los errores se pagan y si uno aprende sigues pagando y muchos de los errores que uno comete no es porque has querido sino que porque no tenías el conocimiento la ignorancia te hace por eso no nos ponemos no nos podemos poner a juzgar a nadie mira lo que mira aquí viene esta sentencia sino uno mismo tiene que ver sus errores para no seguir por supuesto decía decía el Cristo decía seréis probado una y mil veces dice el pasaje bíblico y Pedro cuando le preguntó a Jesús que si era bueno perdonar siete veces este le dijo le contestó setenta veces siete Pedro siempre siempre hagan lo que te haga cuando se llega a ciento ochenta grados del círculo el hombre está en lo que se llama el estado intelectual o sea la mitad del círculo y eso eso se ve marcado en lo que yo expliqué de la ronda zodiacal ¿te acuerdas la parte oscura y la parte clara? lo investiga todo en la parte intelectual todo lo quiere investigar porque necesitas información tú necesitas llenar tu disco duro de información ok bien dice es el periodo de conocimiento concreto de las cosas pero es incapaz de someterse a una disciplina iniciática está atraído por el mundo emocional usa de todos los placeres sus ambiciones son terrenales su inteligencia la emplea en adquirir riquezas o posesión para poseer todo lo que le da placer la religión que posee debe perdonarle sus errores y estar ajustada a sus ideales esa es la mitad de la evolución del ser humano primero que nos gusta esto que nos gusta lo de aquí los placeres los viajes perfecto es parte del conocimiento ¿por qué? porque a través de eso se va adquiriendo experiencias se van cometiendo errores pero te vas purificando entonces cuando ya viene la otra etapa que es la sabiduría ya la cosa cambia como dice los montos ya la cosa cambia ¿no? entonces dice el 75% de la humanidad se encuentra en este estado del sendero sin embargo el conocimiento o sea el conocimiento de las leyes de la naturaleza se le está revelando al hombre ya que hemos entrado en la era del saber o sea la era de las cuares la inteligencia está al servicio de la bestia ¿qué es la bestia? a ver ¿qué me dice? es la parte incentiva animal la parte incentiva animal simbolizado por el número 666 símbolo de Sagitario inferior por falta de verdadera espiritualidad el hombre es atraído por los placeres ¿ya? ellos le hacen cometer errores de técnica en el vivir estos errores le traen consecuencias nefastas y aparecen los enredos tanto individual igual como colectivamente y apareciendo las guerras los conflictos tanto en los hogares ahí es donde comienzan como en las naciones se entroniza el dolor es lo que está ocurriendo actualmente por eso la gran fraternidad universal viene tratando de fortalecer la célula familiar de tomar conciencia que es en la familia donde se va a forjar el nuevo elemento humano que va a dirigir los destinos de la humanidad si nosotros creamos hijos traumados o hijos con problemas abandonados y todo eso ¿qué vamos a tener ahí? un delincuente una persona que se va a armar líos que puede provocar una guerra puede provocar etc las guerras no se originan en el campo de batalla en las naciones se originan en los hogares ahí tiene su causa ¿ok? yo creo que lo vamos a dejar ahí porque falta la parte 2 y la 3 dime un tema el momento que dejas un plano tú pierdes individualidad como espíritu como energía o sea pierdes su ego pierdes tu ego exactamente pero también individualidad es decir te unes con todo con el mar claro porque te unes ya o sea ya no eres ya no eres ya no estás o sea vuelves a ser lo que como la simiente donde están las dos energías ahí porque acuérdate de una cosa el hombre y la mujer son mitad hombre y mitad mujer o sea tú eres incompleto tú tienes que descubrir en Muriel tu parte femenina para ser completo como hombre y Muriel tienes que descubrir tu parte masculina para ser completa como mujer ¿qué es lo que te falta cumplir de no es que te digo que te falta por si acaso no puedes no puedes no puedes de la casa ¿qué es lo que tienes que aprender tú en Muriel? la ternura el amor la comprensión el esfuerzo por la familia todo lo que representa a la mujer ¿ya? yo ahora aprendí cómo quemarme la pelada haciendo jardín todavía me arde bueno este este y Muriel tiene que aprender su parte masculina descubrirle en ti ¿qué es la tenacidad? la fuerza ¿ya? este lo que es el hombre la acción su masculinidad entonces cuando cada uno adquiere eso adquiere conciencia de ser cuando se transpola porque a veces la mujer es el hombre es la que mantiene la casa no pero eso es una eso es una deformación ahí es porque uno de los dos no funciona bien claro cada uno y el hombre quiere ser mujer y se pone arete y se corta el pelo como la mujer o se lo deja lar y la mujer quiere ser como el hombre usa pelo bien cortito y se pone los los pantalones bien apretados en vez de usar vestido cosas así o sea el uno se quiere masculinizar y el otro se quiere feminizar lo más es en la energía de vemos no o sea mujeres que toman el comando total del hogar es que a veces les toca es que a veces toca no no mira casi como va a veces toca o sea a veces toca pero ya eso es carma ya deforma pero ya deforma la cédula porque el hombre se vuelve como no le gusta no le gusta o sea por su energía masculina estar sometido digamos si se puede hay una parte que termina aquí que termina si tienes un karma individual aquí y te vuelves regresas al mar digamos que es al agua o a la energía o al sol ya pierdes ese karma entonces vuelves a vivir un karma colectivo acá no siempre el karma es individual mira nosotros pertenecemos a una alma colectiva que es el alma del planeta tierra pero el alma del planeta tierra se individualiza en cada ser humano no es como los animales que tienen alma colectiva se mueren animales como si hubiera te hubiera sacado un pedazo de este dedo o un pedacito de este dedo se muere una planta lo mismo es como una ramita o algo que le sacaron a esa alma colectiva pero en el ser humano no el ser humano es diferente porque el ser humano pertenece al alma colectiva del planeta el ser humano son las células pensantes es el cerebro del planeta por el cual piensa nuestro sistema solar nosotros somos los que emitimos la energía mental de nuestro sistema solar que se conecta con las otras tierras del universo y forma la energía mental de ese ser inconmensurablemente grande que a través de su cerebro y de su verbo lo transmite lo que tenga que decir y hablar somos en ese sentido co-creadores co-creadores estamos enviando información y esa misma información nos está retroalimentando y a la vez nosotros volvemos a subir y así correctamente o sea somos hechos a imagen semejanza ya entonces lo que vuelvo y repito lo que es un sistema solar es un átomo en el microcosmos y un sistema solar tiene todo sistema solar todo eso que ven que dicen estrellas todos son sistemas solar y todos tienen planetas tierra y todos tienen seres humanos los que nos rodean en la misma evolución que nosotros y hay miles de millones de Carlos Santos dando esta clase ahorita con miles de millones de destas de Muriel etc porque es uno pero diversa manifestación es complicado entender esto para romperse la cabeza pero ya después lo vas entendiendo entonces porque si no no fuera universo fuera diverso o fuera uno entonces uno pero tiene que manifestarse en diversas formas y cada galaxia es una moleca que se ha explicado algo de eso él hablaba de dos no hablaba de él le llama el doble energético que eso me preguntas pero él habla del doble energético como como tú tú mismo en una frecuencia más rápida que conoce más posibilidades en relación a tu futuro y a tu y a la mejor a la mejor a la mejor forma de acción eso Dios es decir que tu espejo no se está avisando o tú mismo en otra en otra en otra en otra frecuencia en una dimensión un octavo superior mira hay siete dimensiones no existen más claro nosotros actuamos en cuantas dimensiones en tres en tres dimensiones ¿cuál es la cuarta dimensión? ¿quieren estudiar las siete dimensiones? sí para que se rompan la cabeza claro yo les traigo no terminemos primero no primero terminamos ya para la próxima en el futuro ahí te vas a dar cuenta lo que es miren ustedes vieron intergaláctica no tienen que ver ahí se van a dar cuenta cómo funciona la física cuántica y ahí se van a dar cuenta ustedes de que todo lo que hablan las religiones son puro símbolo y ahí se van a dar cuenta dentro de una dimensión cómo tú puedes estar conectado a otra dimensión sin poderte meter ahí y puedes ver todo y a eso vamos a llegar eso es lo que habla de la cabeza claro pero es que la física cuántica está conectada con todo eso es lo que dice claro ¿de qué? y lo dice en su libro lo dice en el libro de él pero todavía me lo bajé a propósito es de pelarse los cables pero todo lo que dice es ahí y escuchar en youtube también es buenísimo yo estoy escuchando el trabajo el trabajo a veces es muy bueno me baraja un dato es muy bueno bueno falta un pedacito que ya lo quiero terminar que dice después de que dice lo que está ocurriendo actualmente dice multiplicándose el número de hombres de ciencia aumentando el número de inventos luchándose contra la falta de conocimientos contra el alfabetismo y por otro lado la amenaza de la destrucción del mundo por el hombre pero por el hombre y aquí bueno aquí ya se despide y todo lo bueno entonces ¿qué significa? aquí dice que lo que está sucediendo actualmente se están multiplicando los hombres de ciencia ¿por qué? porque estamos en una época de ciencia ya acuario es ciencia es saber es conocimiento ya se está aumentando el número de inventos miren como en 20 años ya tuvimos computadoras personales celulares y ahora cada año que pasa hay algo más raro y más avanzado entonces oye despelarse los cables esos uranos la nueva era y luchándose cada uno contra la falta de conocimientos contra el analfabetismo y por otro la amenaza de la destrucción del mundo por el hombre ¿por qué? porque como yo les decía en otra reunión que el mundo actualmente vive un terremoto o cataclismo mental pero es lógico porque el ser humano está cambiando o sea hay más cosas buenas que negativas en el mundo pasa que todos vemos la prensa que solamente da malas noticias da cosas fatalidades que mataron a esto que se estrelló el tanto pero no salen ahí los descubrimientos los poetas los nuevos músicos la gente que ayuda a los demás las aperturas de los institutos de yoga las aperturas de las diferentes disciplinas que están ahora haciendo los mismos jóvenes están creando muchas cosas los jóvenes son divinos bueno es que vienen vienen evolucionadísimos y los niños los niños son ya que bestias nosotros éramos unos metrasados mentales en comparación con los niños de ahora yo por eso siempre digo que yo soy como un niño y son una rapidez mental es que bestia y ya no y ellos no te creen nada tienes que explicarles todo así es los chiquitos pero los grandes ya no tienes que explicarles nada te explican aquí te dan 10.000 vueltas 10.000 una rapidez una habilidad mental vamos a entrar entonces a la meditación nos quedamos aquí para el próximo terminamos con el tema de la tradición iniciática de Adán y Eva terminamos eso y después vamos al simbolismo eso que dijo Edén para para completar la enseñanza ok namasté pax bien nos colocamos donde se quieran colocar y hoy día vamos a meditar en la inmortalidad del cangrejo así hacía mi papá ¿qué vas a estar haciendo? meditando inmortalidad del cangrejo pobrecito se lo matan rápido a decir que está en beda tranquila no está el que dejé cuyo dejé uno separado qué bonita foto la que le vi sentada con una bebé a la guapacita guapacita gracias gracias ya este es el que quería yo hacer ahora vamos a meditar en un nombre de Dios que es el 48 que representa la unidad podemos tener nosotros diferentes criterios opinar diferente pero todos tenemos esta meditación hace que nos unamos todos cada uno respetándose el uno al otro que nos respeten como somos que nosotros respetar como son los demás y esto ayuda también a la unificación de la familia a la unificación de las comunidades de todo o sea trabaja en eso bien y estas son tres letritas hebreas la una es la mem la mem pero la mem abierta no la mem separada no la mem unida mem yo y je voy a ponerle los foquitos aquí uy los foquitos se ponen todos los foquitos ustedes saben que estos son los foquitos van a estar los dibujando es medio complicado ya y esta aquí y esta acá son cinco llamitas estamos mem yo o yo quieren llamar y je ok una cosa importante una cosa es la la mem la mem cerrada se han visto la mem cerrada que es un cuadrado así ya eso eso significa que la mem está digamos no tiene apertura está encerrada en sí misma la mem abierta abre una baf otra baf y la otra la extiende para conectarse a la semilla entonces deja un espacio aquí y la abre entonces deja esta apertura ¿para qué? para darle funcionalidad al resto de las palabras y la je y la je pues bueno entonces aquí tenemos este nombre de Dios que es men yo je bien si esa es la misma bien es un nombre de Dios es un nombre de Dios es el número 48 bien entonces vamos a sentarnos bueno ustedes ya saben vamos a tomar aire y al exhalar aflogemos todo el cuerpo botemos todas las tensiones inhalamos nuevamente y al exhalar aflogemos el cuerpo botemos las tensiones el estrés del día inhalamos nuevamente y al exhalar terminamos de aflojar todo el cuerpo los hombros la cabeza la columna las ingles bajo vientre las piernas los pies vamos a formar una estrella de David del tamaño de esta habitación color oro y nos vamos a ubicar en el centro de la estrella de David en forma de luz y de esta luz vamos a proyectar a una pantalla al frente otra estrella de David también grande de color oro y ahí vamos a ir colocando y encendiendo cada una de las palabras encendemos primero la men la encendemos de un color blanco intenso y prendemos sus dos velitas arriba colocamos la letra yud y encendemos la letra de color blanco intenso y encendemos la velita por último colocamos la palabra G la encendemos de color blanco intenso y prendemos sus dos llamitas que están sobre la letra tenemos cinco llamitas encendidas como velas y las letras encendidas también de color blanco vamos a tomar la energía de estas tres letras o de estas tres letras del nombre de Dios las vamos a unir en un solo hilo de oro y lo vamos a sacar por la estrella de David por la parte de arriba de la pantalla y lo vamos a llevar por la parte superior de nuestra estrella de David para que caiga sobre nuestro cerebro ilumina nuestro cerebro baja el corazón ilumina el corazón baja el hígado ilumina nuestro hígado sube el corazón ilumina el corazón sube el cerebro ilumina nuestro cerebro baja el corazón sube el cerebro baja el corazón cerebro 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 Todo nuestro cuerpo con un halo de luz, con una fuerza de unidad, con una conciencia de unidad. Vamos a armar un coro entre todos nosotros, o sea un círculo, y vamos a poner el planeta Tierra en el piso. Y de nuestros ojos va a salir esta luz de unidad y vamos a llenar de luz nuestro planeta para que exista la unidad en la diversidad. Para que haya la paz, para que los seres humanos entiendan, para que haya una unificación en todo sentido, el hombre por el hombre y no el hombre en contra del hombre. Gracias. 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 Entonces, ya para que se directa en el corazón, el cuerpo porque no en张 las calles, y al exhalar abrimos lentamente los ojos parpadeando para no abrir la pupila y regresamos a este lugar hay una cosa que no les había dicho en las meditaciones nuestra mente vibra en una frecuencia tan alta que solamente con proyectar un pensamiento o algo hacia un punto determinado eso se concretiza por eso es que como decía, me dice siempre mi mujer no hay cosa peor, no hay maldición peor no hay brujería negra peor que maldecir a alguien porque eso nace primero con una energía mental y después dice maldito sea tanto cuanto o cuando tú le deseas a alguien bien está generando algo bien para esa persona esa proyección mental es tan rápida y tan efectiva que te llega y cuando tú haces algo malo es como el efecto del boomerang te va rápido va al lugar allá pero te viene con siete veces más de fuerza y te perjudica no solamente a ti te perjudica a ti y a tu familia de ahí se explican los accidentes la pérdida de hijos las enfermedades y una cantidad de cosas por eso que en el mundo profano hay que manejarse con sabiduría bien hay un dicho que me encanta del maestro Estrada que decía el sabio busca la verdad los tontos se la dan porque los seres humanos a veces nos comportamos como tontos el hombre que ya ha alcanzado nuestra conciencia pues bueno comprende y va aprendiendo de todos bien muchas gracias hasta la próxima gracias